¡Eres un inútil! ¡Lo único que tienes es que eres fuerte! ¡Pero no tienes nada más! ¡Eres insignificante cuando pierdes! ¡Maldito monstruo! ¡Bueno para nada! ¿Qué estás diciendo? Si no fuera por mí, hace mucho tiempo habrías muerto. ¡Cuántas veces no te he salvado! La inútil aquí eres tú y lo sabes. Solamente eres una cara bonita. No puedo creer que todo este tiempo he protegido a alguien tan inútil y débil como tú. Yo siempre he tenido que arreglar todos tus desastres. ¡No debiste haber nacido nunca!